Música Buenas tardes Vamos a hacer el curso, el taller de Máscaras Contemporáneas La exposición pública Son ocho monólogos, digo, hechos con una especie de patrón común Las Máscaras Contemporáneas son personajes que están muy sacados de la observación de la vida diaria Cada uno de ellos ha elegido una persona de su entorno Y la ha sometido, digamos, que se ha dedicado a estudiarla minuciosamente De manera que, sin que esa persona lo sepa, por supuesto Y tampoco es una cuestión de espiarla Sino una persona que tú tienes cerca, un amigo, tu madre Alguien que te apetecería convertir en un personaje Ese personaje es la Máscara Y yo quería más Porque yo en ese momento no era yo Era el diablo, era el terror, era el demonio Antonia, dime No te enrolle mucho que entra el muchacho que va delante mí y me va a tocar a mí entra ahora ¿Dónde me quedo yo? ¿Para qué estoy yo, Roselito? ¿Dónde me quedo yo, mi alma? ¿Tú sabes esa humillación, Roselito? El masaje sueco, con aceite de coco, un medio natural, super la llanta Somos artistas, intérpretes Entonces no puede ser que uno vaya para la izquierda y otro vaya para la derecha Yo estoy dando un cosi Otro ir dándole una bombona a Ari y yo Yo te solito la llanta, no puedo, David La niña es niña Uno dice, pero es un chavalito o una chavalita Digo, como una niña Un romántico médico Me ha asustado, coño Si, mi, mi, si, no, 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 no